¡Goya, Goya! ¡Goya, Goya! ¡Goya, Goya! Hay una rápida reacción defensiva por parte del equipo de Leones. Vendrá a primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Pumas. La primera serie ofensiva del encuentro por parte del equipo de Pumas Azul. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. En la izquierda fuerte, formación I. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar sobre la yarda, 34. La segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Leones. Capturando atrás de la liga de golpeo, haciendo un excelente trabajo defensivo. Tiene la segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar para el equipo de Pumas. Balón colocado sobre la yarda, 32. Dentro de su propio terreno. En derecha fuerte. Entrega de mano a mano, una carrera por el centro. Cruza la línea de golpeo. Logra sacar cerca de unas 3 yarditas aproximadamente. Vendrá a tercera oportunidad para el equipo de Pumas. Tercera oportunidad, cerca de unas 8 yardas por avanzar para el equipo de Pumas. En la izquierda fuerte, nuevamente entrega de mano a mano, una carrera. Balón suelto sobre la línea de golpeo. Lo recupera rápidamente el equipo de Leones. Tendrá una excelente posición de terreno de juego para su serie ofensiva. Bien, ha sido ofensiva por parte del equipo de Leones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Balón colocado sobre la yarda, 34. Dentro del terreno que defiende el equipo de Pumas. Línea frontal en dos puntos. Pase rápido al jugador número 14. Pase completo y logra sacar cerca de unas 5 yarditas aproximadamente. Vendrá segunda oportunidad para Cuernavaca. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar para el equipo de Leones de Cuernavaca. Balón suelto, la recupera el equipo de Pumas. Buen trabajo defensivo por parte de la línea frontal. Jugador número 4 haciendo el trabajo defensivo. Entre la serie defensiva nuevamente por parte de Pumas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Balón colocado sobre la yarda, 30. La jugada, una carrera directa por el centro. Cruzando la línea de golpeo para lograr sacar cerca de unas 3 o 4 yardas aproximadamente. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar para la escuadra de la universidad. La izquierda fuerte, nuevamente ahí, una mala entrega del balón al corredor. Logra controlar el balón el jugador número 33 para lograr sacar una yardita más. Un par de yardas más. Vendrá tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Y la tercera oportunidad para el equipo de Pumas. 5 yardas por avanzar. A mi izquierda fuerte. Nuevamente van por tierra el equipo de Pumas. Una carrera por el centro, pero rápida. Reacción de cancilla por parte de Cuernavaca para capturar atrás de la línea de balcón. Entrará cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Pumas. Cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Pumas. Pumas, balón colocado sobre la yarda 35. Sale la patada algo corta. La toma el jugador de Leones para sacar cerca de unas 4 yarditas más. Contra la silla defensiva por parte del equipo de Leones Cuernavaca. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Balón colocado en la yarda 47. Excelente el trabajo defensivo por parte del equipo de Pumas. Capturando solo la línea de golpeo. Vendrá segunda oportunidad para Cuernavaca. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar para el equipo de Leones. Casi rápido es completo. Contra la tercera oportunidad para Cuernavaca. Contra la tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar para el equipo de Leones. Va profundo el equipo de Leones. El pase es completo. Y una excelente recepción por parte del pase es incompleto. Indica a los oficiales. Entrará cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Leones. Cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Leones. Se rompe la jugada. Decide hacer la personal jugada número 15. Y va a ser capturado atrás. En un excelente trabajo defensivo por parte del equipo de los Pumas. Entra la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Con una excelente posición de torneo de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Con una izquierda fuerte. Dos jugadores abiertos. Hay balón suelto recuperado por el mismo quarterback. Entra la jugada por defensivo por parte de los Leones. Capturando sobre la línea de golpeo. Entra la segunda oportunidad. Sobre la jugada finaliza el primer cuarto en esta primera mitad. Con el marcador se mantiene en blanco para ambos equipos. Cero puntos para Pumas. Cero puntos para Leones. Damos inicio al segundo cuarto en esta primera mitad. Juego de preparación en la temporada infantil de la UEFA 2022. Con el marcador. Cero puntos para el equipo de Pumas. Cero puntos para Leones. Competitivo de laolicía. ¡iga! 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 ¡la gente! ¡走了! Rompenas en la linea de golpeo el equipo de Leones, Cuernavaca, gemelos por ambos lados. Segunda oportunidad y unas 7 yardas por avanzar. Una jugada de doble pase es incompleto. Vendrá tercera oportunidad para el equipo de Leones. Tercera oportunidad, City yardas por avanzar. Trips por el lado derecho, Flex por el izquierdo. Pase es completo. Nuevamente tiene el primero y diez. Es el equipo de Leones colocados ya en el terreno que defiende el equipo de Pumas. Tiene primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho, Flex por el izquierdo. O sea, en la jugada, Cuernavaca busca el receptor profundo. Y el pase se le cae de las manos al jugador número 18. El pase incompleto vendrá a segunda oportunidad. Tercera oportunidad para el equipo de Leones. Cinco yardas por avanzar. De menos por ambos lados. Excelente trabajo ofensivo por parte de los Pumas. Logran capturar al Cuernavaca atrás de la línea de golpeo. Entrará a cuarta oportunidad para el equipo de Cuernavaca. Cuarta oportunidad, 7 yardas por avanzar para la escuadra de Leones. Cuernavaca, Trips por el lado izquierdo, Flex por el derecho. Cuernavaca busca el receptor. Pases, interceptado. Vuelan los pañuelos. Al parecer van a marcar una interferencia defensiva por parte de los Pumas. Interferencia defensiva por parte del equipo de Pumas. Primero y diez en automático para los Leones. Un acarreo directo por el centro. Aprovechando el huequito que se logra abrir para sacar cerca de unas tres yardas. Vendrá a segunda oportunidad. Segunda oportunidad para el equipo de Leones. En derecha fuerte. Decida venir por tierra nuevamente un acarreo por el centro. La defensiva de Pumas haciendo buen trabajo. Permitiendo únicamente el avance de un par de yardas. Vendrá a tercera oportunidad. Cuernavaca ya es capturado. Fuerte golpe se lleva el Cuernavaca de los Leones. Haciendo el excelente trabajo defensivo el equipo de Pumas. Entra en la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Primera oportunidad y las yardas por avanzar. Balón colocado sobre su yarda 25. En izquierda fuerte. Formación I. Entrega de mano a mano el hueco. Aprovechando el corredor para sacar cerca de unas tres yarditas. Vendrá a segunda oportunidad. Vendrá a segunda oportunidad. Unas siete yardas por avanzar para el equipo de la universidad. En izquierda fuerte. Dos receptores abiertos. Nuevamente entrega de mano a mano. Un acarreo en el centro. Corta hacia la izquierda. Cruza la línea de golpeo para sacar otros tres yardas. Aproximadamente vendrá tercera oportunidad para los Pumas. Tercer oportunidad para el equipo de Pumas. Tendrá unas cuatro yardas por avanzar. En derecha fuerte. Hay un balón suelto. Una mala entrega por parte del coreback número tres. Entrará a cuarta oportunidad para el equipo de Pumas en situación de despeje. Cuarta oportunidad en situación de despeje el equipo de Pumas. Entre la sede defensiva, nuevamente por parte del equipo de Neones Cuernavaca. Balón colocado sobre su yarda cuarenta y tres. Primera oportunidad. Tendrá diez yardas por avanzar. En derecha fuerte. Deciden ir por tierra por el centro. Usando la línea de golpeo para sacar un par de llamas. Vendrá segundo down para el equipo de los Leones. Segunda oportunidad. Siete yardas por avanzar para Leones. Nuevamente van por tierra. Una carrera por el centro. Es derrotado sobre la línea de golpeo. No deja de mover las piernas y logra sacar una yardita de ganancia. Vendrá tercera oportunidad para los de Cuernavaca. Comerlos por ambos lados. Tercera oportunidad. Seis yardas por avanzar. Cuernavaca busca receptores. Suelta el pase. Y este es interceptado. Buen trabajo defensivo por parte del jugador número tres de Pumas. Contra la sede defensiva por parte de la universidad. Colocados ya sobre la línea del equipo de Pumas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Balón colocado en la yarda. Cuarenta y uno dentro de su propio terreno. ¡Métete! ¡Muéble! ¡Bájate tantito! ¡Exacto! ¡Emilio! ¡Májate! 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 ¡ooh! ¡Májate! ¡Májate! ¡Ahí están los caballerosos! ¡Arriba, por favor, corre! Segundo oportunidad para la escuela de la universidad. Cinco yardas por avanzar. ¡Májate! 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 Balón colouredo. Pinto, recuperado por el coreback número 3, entre la tercera oportunidad para los Pumas. Rompe nacionalidad de golpeo, la escuela de la universidad, balón colocado sobre la yarda 45, tercera oportunidad y 6 yardas por avanzar. Realmente entrega de mano a mano, van por tierra, rápida reacción defensiva por parte número 4 de los Leones, capturando apenas lo veo cruzar la línea de golpeo. Se ve la jugada, finaliza ya la primera mitad de este encuentro con el marcador en blanco para ambas escuadras. Cero puntos para el equipo de Pumas, cero puntos para el equipo de Leones, para este juego de preparación a la temporada infantil de Onefa 2022. Todo listo para que de inicio la segunda mitad de este encuentro de preparación a la temporada de Onefa infantil 2022. entre los equipos de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibiendo al equipo de Leones de Cuernavaca. El marcador hasta el momento se mantiene en cero para ambos equipos. La patada de salida en esta segunda mitad por parte de Pumas. Empiezan a volar los pañuelos en el terreno de juego, vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. Castigo en contra del equipo de Leones. Un lucho ilegal de las manos en los equipos especiales. Los avientan hasta su yarda 25. Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar. Gemelos por el lado izquierdo, flex por el derecho. La jugada de Cuernavaca busca el receptor. Este es el número 18. El pase es incompleto. Contra la segunda oportunidad para los Leones. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar para el equipo de Leones. Con derecha fuerte, una resbalada por el lado derecho con el jugador número 14. Logra meterse hacia el centro después de ir hacia la izquierda y es primero y 10 para el equipo de Cuernavaca. Nuevamente un lucho ilegal de las manos en contra del equipo de Leones. 10 yardas hacia atrás. Segunda oportunidad, 20 yardas por avanzar. La jugada de Cuernavaca se hacía. El derecho fuerte. La jugada de Cuernavaca se hacía. La jugada de Cuernavaca se hacía. La jugada de Cuernavaca se hacía. Nuevamente vuelan los pañuelos. Vamos a ver qué indican los oficiales. Nuevamente un uso ilegal de las manos en contra del equipo de Leones. Contra la segunda oportunidad nuevamente. Ahora son 23 yardas por avanzar. Pero va profundo. El paso es completo. Viene el primero y 10. Pero nuevamente hay pañuelos sobre el terreno de juego. Pañuelo fue en contra del equipo de Pumas. Una invasión por parte de la línea en castigos de Cuernavaca. Es primero y 10 para el equipo de Cuernavaca. Balón colocado sobre la yarda 43 dentro de su propio terreno. Un antipase es completo con la jugada número 14. Agarra a Naranda y se va a ir hasta las diagonales. Ya nadie lo va a detener. A la 10, a la 5. Y tenemos anotación por parte del equipo de Leones de Cuernavaca. Colgando de los primeros 6 puntos al marcador. Viene el intento de punto extra por parte del equipo de Leones. Vienen por la conversión de punto. Tenerlos por ambos lados. Y vuelan los pañuelos en el terreno de juego. Procedimiento y le ganan un retraso de juego por parte del equipo de los Leones. El pase a las diagonales es completo. La conversión es buena y ya tenemos 8 puntos en el marcador favoreciendo al equipo de Leones. Cero puntos para el equipo de los Pumas de la universidad. En la categoría infantil. Juego de preparación de la temporada UNEFA 2022. En la participación de los equipos especiales. La patada salida a cargo del equipo de Leones. Marcador 8 a 0 favoreciendo al equipo de Cuernavaca. En este juego de preparación de la temporada infantil de Ameja 2022. Balón bien cubierto por parte de los equipos especiales de Puma. Vendrá la serie ofensiva por parte de la universidad. Viene la serie ofensiva por parte del equipo de Pumas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Balón colocado sobre la yarda 36. Viene la tercera oportunidad y largo. Unas 8 yardas por avanzar para la escuela de Pumas. Entrega de mano a mano una carrera por el centro. Busca un hueco para poder pasar. Lo capturan apenas logró cruzar la línea de golpe. Entrega de la cuarta oportunidad para el equipo de la universidad. Viene la cuarta oportunidad. En situación de despeje el equipo de Pumas. Excelente el trabajo de ofensivo por parte de los equipos especiales. Vendrá la serie ofensiva por parte de Pumas. Con un excelente posicion a terreno de juego. Hay un balón suelto sobre la jugada. Parece indicar que la ganas de los leones con la vaca. Nuevamente la serie ofensiva por parte del equipo de leones de Cuernavaca. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Balón colocado sobre la yarda 20. Excelente el trabajo defensivo de la línea frontal de Pumas. Capturando atrás de la línea de golpeo. Haciendo un excelente trabajo. Viene la segunda oportunidad. Unas 14 yardas. Casi 15 yardas por avanzar para la escuadra de leones. Gemenos por ambos lados. El pase es completo. Lagra cruzar la mitad del terreno de juego. Primero y diez para el equipo de leones de Cuernavaca. Viene la primera oportunidad. Yardas por avanzar. Gemenos por el lado izquierdo. Flex por el derecho. Primero y diez yardas por avanzar sobre la línea 45. Pases en completo. Indican los oficiales. Entrará segundo down para los leones. Balón colocado sobre la yarda, 45 dentro del terreno de Pumas Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Y balón suelto recuperado por el mismo jugador de Leones La tercera oportunidad para el equipo de Cuernavaca Tercera oportunidad Un poco más de 10 yardas por avanzar para la escuadra de Leones De menos por ambos lados Un pase al centro, se queda algo corto para el jugador número 14 Entrará cuarta oportunidad para el equipo de Leones Cuernavaca La putada es bloqueada por parte de los equipos especiales de Pumas Entrará la serie ofensiva por parte del equipo de la Universidad Según la jugada, finaliza el tercer cuarto de este encuentro de preparación De la temporada infantil 2022 de UNEFA Con el marcador favoreciendo al equipo de Leones con 8 puntos 0 puntos para el equipo de Pumas Damos inicio al cuarto y último periodo de este encuentro de preparación De la temporada infantil de UNEFA 2022 Entre los equipos de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México Recibiendo al equipo de Leones de Cuernavaca La cagó por el centro, logra aprovechar bien el hueco que se abrió Y logra mover las cadenas hasta la yarda 30 aproximadamente Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Gemelos por el lado derecho Una izquierda fuerte Rápida la penetración defensiva por parte de Leones Aunque el jugador número 28 logra rescatar Unas 3 o 4 yarditas aproximadamente Cruzando la línea de golpeo vendrá la segunda oportunidad para Pumas Segunda oportunidad para Pumas, 7 yardas por avanzar Entrega de mano a mano al jugador número 28 La defensiva de los Leones se cierra y capturan sobre la línea de golpeo Entrará tercera oportunidad para el equipo de la Universidad Cuarta oportunidad, 7 yardas por avanzar Gemelos por el lado derecho Una izquierda fuerte Pasos completos pero Apenas logró cruzar la línea de golpeo El jugador número 7 Entrará cuarto oportunidad y 6 yardas por avanzar Otra oportunidad y 7 yardas por avanzar Otra oportunidad y 6 yardas por avanzar La sentencia defensiva por parte de los Leones Buena lectura De entrada la serie ofensiva por parte de los de Cuernavaca Por parte de los de Cuernavaca Tiene la escuadora de Leones de Cuernavaca que menos por el lado izquierdo flex por el derecho, primera oportunidad y es de agres por avanzar hay un balón suelto recuperado por el equipo de Leones excelente un trabajo defensivo por parte del equipo de Plumas capturando atrás de la línea de golpeo al coreback número 7 y lo dejan pendido en el pasto ya siguen contra el equipo de Leones es una actitud antideportiva primero irides en automático para el equipo de Pumas sale la jugada entrega de mano a mano una carrera por el centro logra abrirse un pequeño hueco aprovechando bien el jugador número 28 de Pumas para sacar unas 3 yarditas aproximadamente vendrá segunda oportunidad viene segunda oportunidad para el equipo de Pumas nuevamente entrega de mano a mano y hay pañuelos en el terreno de juego van a castigar al equipo de Pumas con un procedimiento ilegal un falso arranque el jugador 28 sigue moviendo las piernas y nuevamente vuelan los pañuelos en el terreno de juego un uso inlegal de las manos en contra del equipo de Pumas los avientan 10 yardas hacia atrás a partir del punto de Housen segunda oportunidad unas 23 yardas por avanzar corte contacto hay una línea de golpeo por parte del número 52 el número 28 de Pumas entregará tercera oportunidad y pases incompletos se le caen las manos al receptor número 19 de Pumas entrará la oportunidad para el equipo de los Leones Cuernavaca la cuarta oportunidad para el equipo de Pumas cuarta y última oportunidad para el equipo de Pumas porque hay unas 20 yardas para lograr el primero el gol el paso se queda ligeramente corto para el receptor y entrará la serie ofensiva por parte del equipo de Leones Cuernavaca la serie ofensiva por parte del equipo de Leones de Cuernavaca primera oportunidad 10 yardas por avanzar formación victoria por parte del equipo de Cuernavaca colocando la rodilla en el pasto para que se consuma el tiempo de reloj de juego segunda oportunidad para el equipo de Leones nuevamente colocando la rodilla al suelo en la tercera oportunidad ya no hay tiempo para otra jugada más los oficiales indican el final de este encuentro termina el cuarto periodo en esta segunda mitad el juego de preparación de la temporada infantil de Neja 2022 entre los equipos de Puma de la Universidad Nacional Autónoma de México recibiendo al equipo de Leones de Cuernavaca marcador final favoreciendo al equipo de Leones con 8 puntos 0 puntos para el equipo de Pumas ¡Gracias! ¡Gracias!